Los niños no dan muchas veces lecciones de vida, una de ellas de Alice Ramos, quien nació con capacidades especiales. Su fuerza, voluntad y su determinación nos ha llevado a titular este informe especial como El Poder de Creer. El Poder de Creer Las caídas de Alice eran frecuentes, todo empezó cuando Alicia Pérez dio a luz a Alice. Al parecer, al desmayarme, el cerebro de mi hija no adquirió suficiente oxígeno y fue lo que le provocó una parálisis cerebral. Su destino sería vivir como una niña con capacidades especiales, tal vez, en una silla de ruedas. Sus manos apenas tomarían un vaso, casi nadie entendería lo que dijera. Yo al principio como que no asimilé cuando me dijeron de una parálisis cerebral que iba a ser una niña con deshabilidades. No asimilé, pero a la vez me sentí triste y lloré. Las posibilidades de ser una niña normal eran muy pocas. A sus 11 años, Alice recuerda los momentos amargos que vivió su madre. Ella lloraba cuando yo me caía y yo no sabía por qué lloraba así y solo me caí, pero ella me explicó que desde que ella nací se puso muy triste de mi problema. Pero ahora que estoy aquí, ella ya se siente más contenta. Alicia se juró a sí misma que su hija sería normal, como cualquier otra niña de su edad. En la escuela, Alice prefiere imitar el tema con sus compañeros de clase. No les hablo de mi problema, pero si me han preguntado, ¿qué te pasó? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué caminas así? Y yo solo les digo que es parte de la vida. Y hoy en día no tiene que dar explicaciones, porque la fuerza de voluntad y de creer ha sido para ella más fuerte que cualquier discapacidad física. Pero yo sé que yo soy Jenny. Yo le quiero usar muchas ganas al futuro. La perseverancia de Alice la ha llevado a lugares que nunca los médicos se imaginaron. Tuve la oportunidad de conocer a Alice con su mamá cuando vinieron aquí, que tú hiciste la entrevista, Jairo. Y definitivamente hay que felicitar a la madre, porque la madre ha sido ese motor para que Alice hoy en día haya superado todos estos retos que enfrenta en su vida. Y quiere más, Viviana. Mañana van a conocer otra actividad que realiza Alice gracias a esta fuerza de voluntad. Bueno, ayer conocimos a Alice, la niña con capacidades especiales y que gracias a sus tratamientos y su fuerza de voluntad, ha logrado superar todas las adversidades. En esta tarde, conózcala en actividades que hasta hace poco le eran imposibles de realizar. El poder de creer. Alice nació con parálisis cerebral. Los médicos le dijeron a su madre que la niña sufriría de discapacidades, aunque no sabía exactamente qué tipo de problema tendría. Pero gracias a las terapias y a su fuerza de voluntad, Alice estaba lista para los retos. El primero fue el ballet. Parecía una tarea casi imposible. Alice no podía brincar. Y es algo tan simple brincar, pero en el caso de Alice, Alice no podía brincar, no podía dar un salto. Lo de verdad es para mejorar mi cuerpo, para caminar mejor. Yo cuando era chiquita, yo me caía mucho. A Alice es difícil decirle que no a una actividad porque ella demuestra que cuando quiere, puede. Sienta la música para que le toque bien. Que me relaje y que ponga mucha atención y que no me ponga nerviosa. Para mejorar el habla, Alice toma clases de dicción y canto. El canto es para mejorar mi habla. Lo trata, me lleva mucho. Me siento feliz. Todavía me falta, todavía me falta. Yo no la veo todavía realizada porque queremos más, queremos más progreso. ¿Cuál es tu sueño, Alice? Yo quisiera bailar de puntitas y yo quisiera ser una profesional bailarina en el futuro. ¿Ese es tu sueño? Sí. Bailarina profesional. Alice, ¿cuántos años tienes, Jairo? Tiene 11 años, Viviana. Vive aquí en el área de Sacramento. Va a una escuela aquí en el área del Grove. Y también habla inglés, Alice. Perfecto, habla inglés. Por supuesto, lo voy a ir superando poco a poco gracias a estas terapias que su mamá le está pagando de manera privada. Y bueno, ahí vemos el resultado, ¿no? Y la mamá quiere siempre más y más y mira hasta dónde han llegado. Eso es lo que espera, Viviana. A propósito, hay una organización del actor Christopher Reeve. Se llama la página ChristopherReeve.org que ayuda justamente a esta persona con estas capacidades especiales. Tremendo reportaje, Jairo Díaz-Pedras. Y a José Estrella y también, por supuesto, mi camarógrafo y editor en esta historia.